Votar para cambiar el nombre del pueblo es lo que van a hacer los 60 vecinos de Castrillo Matajudíos, en Burgos. El ayuntamiento quiere quitar esa connotación antisemita y recuperar el nombre original que tenía antes de la Inquisición. Castrillo Matajudíos cambiará o no su actual nombre según decidan en referéndum sus cerca de 60 habitantes censados. Los judíos podrán votar no al cambio o sí, y elegir en tal caso entre Castrillo Mota Judíos o Castrillo Mota de Judíos. Era el nombre antiguamente Castrillo de la Mota. En el año 1035 cuando se expulsan a los judíos que vivían en Castrillo, se les destierra o se les obliga a vivir en Castrillo, que no existía en la Mota. La Mota es un altozano al este del pueblo, en cuyo subsuelo se supone están los restos de la primera ocupación. Sin excavar, se han hallado piezas arqueológicas. El alcalde decidió promover la consulta para el cambio del nombre. Matajudíos no parece hoy en día un término muy correcto. Hay gente que ha ido a Israel, le han dicho, oye, te cuida con el pasaporte. Es muy fuerte decir, Castrillo Mota Judíos, si no hemos matado a nadie. ¿Qué pasa? Que allí no ha quedado ningún judío, pues casi seguro que no ha quedado ninguno. Igual les contesta, ¿no? En plan de broma. En todo caso, el ayuntamiento se atendrá a lo que decida la mayoría de los vecinos en la consulta. El domingo 25 de mayo, Castrillo Mota Judíos sabrá si cambia o no su controvertido nombre actual.